Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. Todavía no, no puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos que yo voy a participar también. Porque que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participamos. ¡Hey! Ya estamos acá otra vez, una vez más. Esto es Feeling the Blank, un espacio creado en nuestras redes sociales, TMB 103.3, para que ustedes completen la frase que hemos colocado el día de hoy. En el día de hoy queremos saber... El momento que nunca olvidaré de la cultura pop es... El momento que nunca olvidaré de la cultura pop. ¡Wow! La cultura pop fue top. Yo creo que está volviendo, tú sabes. Es que nunca vas a ir igual. Nunca vas a ir igual porque ya Brindy nos da. Exacto. Nosotros somos lo que nos quedamos con es... Privilegiados. No, claro, tenemos privilegio de lo nuevo y lo viejo. Como de esa transición importante, como que yo siento que tuvo como el mundo y la creación. Tú sabes que yo me la paso viendo contenido, video, de este tiempo. Yo creo de la época de Spice Girls, N-Sync, Bass Free Boys. Yo sé que la época de Donna Summer, N-Sync, Bass Free Boys. Bueno, Latino José, Pimpinela, todo eso también fue... Pero nosotros no llegó, ¿entiendes? Pero nosotros empezamos con eso, arrastrando eso y la parte como innovadora de todo, como de los nuevos coches. Esa fusión, esa fusión entre... La fusión de géneros. ¡Hello! ¡Ay, sí! Nosotros somos la verdadera generación. La grasa. No, y música memorable, ¿eh? Música memorable y todo lo que se hace ahora... No, no, yo dije hello de hello, señorita. Música memorable y todo lo que se hace ahora está muy inspirado en eso. Bueno, en esa y las décadas anteriores. A mí me da un pique porque quieren, exacto, ahora quieren buscar la nueva Britney Spears. No va a paparte. Es que no va a... Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, señorita. No, no, Madonna, no. Por ejemplo, ¿cómo tú ves que la gente como que se queda siendo relevante durante el tiempo? Justin Bieber no quiso parecerse a otro Justin Bieber. Exactamente. Balboni no se quiso parecer a otra gente. Entonces, si tú te vas a poner, de que, ah, no, la misma ropa de Britney, los mismos sonidos. Claro. Y el que, vamos a dar un beso tú y yo. No, hombre. Ese es el problema. Que, mira, no solamente eso. Si tú escuchas el contenido musical de ese tiempo, tú distingues, desde que empieza a sonar la canción, tú distingues, ese es el sello de fulanita, esa es la voz de Britney, esa es la voz de Cristina. Hoy en día todas sonan igual. Lamentablemente, todo está tan digitalizado, tan, verdad, trabajado de la misma manera, que todo el mundo suena igual. O sea, es lo mismo. Es que yo siento, ya casi no vamos para el film. No, no, no. Estamos llegando a Billie Eilish. Yo siento, está bien, pero ella, es aperísima. Yo no he dicho nada. Espérate, Billie Eilish. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Dua Lipa. Dentro de 500 personas, una. Exacto. Bueno, es verdad. Dua, 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 como que. Dua Lipa encontró como su medio perfecto, como que ni fu, ni fa. No, pero como que la Jeva tiene un fanbase apelísimo. Ella también, fa que fu. No, 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 pero es lo que te digo, como que va a durar en el tiempo. She's not a showgirl. Ella es como. Sí, pero sí, ¿entiendes? Sí, pero para mí Dua Lipa no es memorable. Como que ella no es, pero sí. Pero sí, pero no. Para mí Dua Lipa no es memorable. Para mí sí. Es una artista súper exitosa. No, mira, Dua Lipa tiene un fanbase fuerte, fuerte. Sí, pero no es, no es, no es una artista que tú sientas que es súper distinta a las demás. Y ella. Ay, mira, bye, me voy de aquí. ¿Qué es lo que dijo Taylor Swift? Es un fenómeno, eso es un fenómeno que yo todavía no entiendo. Ella no es Britney Spears, ella no es Cristina Aguilera, pero ella es un fenómeno. Sí, pero no lo entiendo ese fenómeno. Ella es un fenómeno. Mira, ese fenómeno yo siento como que fue impulsado. Mercadeo. Sí, como un mercadeo como obsesivo. Eso es, literalmente. Es como, vean a esa epuca, vean a qué sé yo qué, tanta la carajita loca. No, 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 no. No, y ella apareciéndose en la casa a los fans. La verdad es que no puede acabar. Estuviera aquí, mira, prendió en fuego tú todo ese otro. Pero tú sabes qué fue lo que hicieron con, tú sabes, Paloma Rodríguez, pero tú sabes qué fue lo que hicieron con Taylor Swift. Cogieron una tipa que era básicamente el epítome de lo que es una muchacha gringa, rubia, o el epítome. De lo que es una muchacha gringa, rubia, o azul, la American Dream, ¿verdad? Que le gusta el country. La pusieron super relatable, en el sentido de que es una muchacha veraje, que no era la tipa que estaba más buena, ni era la tipa que estaba más fea. Y la pusieron, la vendieron como una persona cercana, que puede ser tu amiga, que puede ser tu vecina. La posicionaron literal, con lo alto. Y yo soy Taylor, and I love you, but I don't, and you miss me, but I do. Es lo mismo. Sí, sí. Y yo me la sé, ¿tú entiendes? Lo mejor del caso es que yo sí no me la sé. Yo no me sé ninguna. Sí, porque no es que a uno no le guste, o sea, pero es un fenómeno que yo no entiendo. No, a mí no me gusta ella. A mí me va a acabar y no me importa porque es mi gusto. Dos o tres canciones. Esto es una opinión controversial mía, pero yo siento que la gente que no es excelente en algo, que a veraje en todo, se pega más rápido. Una persona que es a veraje en todo, le gusta más la gente. ¿Por qué? Porque la gente no siente amenaza con una persona que es a veraje en todo. Ah, te entiendo. En el sentido de que, por ejemplo, Britney le metía al baile. Britney era un sex appeal y todo el mundo dice, ah, ¿y por qué esta tipa hace eso? Qué freca. Y esta tienda de ropa, dice, mira la velando con una cura de la buena, ridícula. Y eso dice cuadrito afuera. Y todo el mundo consumiéndola. Oye, eso causa rechazo porque la gente se siente amenazada. Entonces, cuando tú eres una persona, verás en todos los sentidos de que, ah, tú canta bonito, pero no era Mariah Carey. Ah, tú tienes un cuerpo bien, pero no tienes un cuerpazo. Ahí la gente la ama porque no se siente amenazada. Tú sabes también que lo que creo que influye también muchísimo, que es que hoy en día tenemos tanta información que somos cada vez más exigentes, ¿eh? Y para un artista, enamorar a un público, mira, tiene que hacer mucho. Yo se siente que a lo mejor antes no había esa cartelera tan grande. Exacto. De repente tú tienes una Ariana Grande, una Taylor, una que... Lo estaba, lo que pasa es que antes no teníamos el medio de comunicación que ahora. O sea, el artista de antes o se pegaba o nadie lo conocía en el mundo. Ahora, ¿no? Ahora tú tiras un baile en TikTok y punto. Claro. Eran auténticos, eran de verdad, claro. Ahora la gente lo que tira es una canción, te tiran un baile, fue a TikTok. Y ya. Y ya. A través de TikTok lo pones en el estudio. Un saco de zombie bailándole y ya, y pegado. Y te voy a decir algo. Pero también, y eso funciona y no tenemos ningún problema con eso. De que funciona, funciona. El momento que no vas a olvidar de la cultura pop. Pero mira, y como quieras, esa gente tiene más permanencia. Y esa gente de la Ariana y Taylor, yo la incluyo dentro de lo que uno vivió. Porque fueron muy cercanas a las Britney's y a la... Como que para mí ella no cabe. Las Taylor, la Ariana, toda esa gente. Bueno, la Ariana. Para mí ella cabe en toda la vida dentro. Ariana está en 2013 para acá. Problema en 2013. Bueno, pero vamos a invitar a nuestros oyentes a escribirnos a través de WhatsApp, ¿verdad? 809-338-1033, para que formen parte de este feeling de Blanc que dice, el momento que nunca olvidaré de la cultura pop es... Por ejemplo, el beso de Madonna y Britney. Y tú sabes que me da risa, que no dicen Madonna, Britney, Cristina Aguilera, Cristina dio beso y tabla. Es verdad. Pero tú sabes que cuando le tocó ayudar el beso, le quitaron la cámara para enfocar a Justin Bieber. Justine Bieber, no, Justin Timberlake, perdón. Llequitaron la cámara. Justin Timberlake. Y mira, seca. Chulia y no la grabada. Un pique que tenían los fans de Cristina Aguilera. Pero concha, le quitaron la cámara. Para ella, Julio, también. Dice Whatsapp. ¿Qué dice Whatsapp? Cuando Marco Jackson muestro su bebé por la ventana. Y casi se le cae. Eso fue épico. Eso fue épico. Se llamaba Blanc, ¿no? y donde ese muchacho marchó blanque pero no se iba a caer la gente lo que pasa es que en peligro lo puso en peligro oye un muchacho asigüeña después salieron declaraciones de que el palo estaba como haciendo algo claro que no lo estaba enseñando al niño de que miren pueblo está hablando el mundo como de dios king simba y tatiana dice en whatsapp que tampoco entiende el fenómeno de taylor y amado alipa que hay que dar a lado alipa está demasiado bueno hablando de taylor otro momento que nunca olvidaré de la cultura pop es caña y west quitándole el mérito la cara de ella y tú me gusta y tú me gusta pero eso ayudó mucho a taylor como y la gente que no hizo mucho con ella por lo que le pasó eso le ayudó bastante o sea que ella no venga con el favor le hiciste un favor que año pero calle web fue fuerte el momento que nunca olvidaré de la cultura pop es beyonce y su actuación épica y en barril cuando cuando la vista la vida del embarazo y cosas ya como que ella y si no sabía que lo que no saben yo siento bueno yo siento que los oyentes siguen una misma página que sigo yo things of things de cosa nostalgia así de bueno dominicana yo pensaba que era otra no no de esas consultas madeleine dice el momento pop que nunca olvidaré cuando salió lady marmalade y yo me recuerdo también que un vídeo que fue muy controversial en esa misma línea de la culebra pero nadie habla de que esa tipa antes de salir con la culebra ella bajó en una jaula con un león con un león trancada que ella en una entrevista dice a mí me dio un ataque de pánico ella salía de una jaula con un león verdad que estaba ahí suelta con ella y ella siempre dice en una entrevista que con chale que ella le dio como un ataque de pánico antes de montarse en la jaula para salir al escenario y que justin timberlake le dijo hey 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 tú puedes hacer esto ya no quiero saber de ese tampoco hablando del y no solamente eso señores esa esa palomería de que que no de que haciendo un vídeo de que el la cultura pop es y esto es recién no aparece no de la cultura pop es esa esa de ayer sí bueno la cultura popular es la palabra pop es popular pero tú quieres como cultura te vete exacto la galleta la galleta de un espíritu la galleta de un espíritu de antranquil fue épica pobre hombre eso tiene su par de que los esqueletos en el clóset pero bueno estamos en el film de blanco el momento que nunca olvidaré de la cultura pop es 80 93 38 103 3 a los buenos los moringos morris y el 8 y el 8 porque le hicimos el 8 de morir ayer pero yo no me estaba acordando de eso dime rapatú porque no se metió en la aula tú puedes ser comida bueno el momento que nunca olvidaré de la cultura pop es la galleta de will smith si esa fue la que dijimos ah bueno el selfie de ellen en ice y el selfie de ellen en los oscars el ambiente de nuevo inlaborable tenemos lo tuyo también el indique que la más chula la más bacana esa tipa ella está dentro de ella está de la acusación de jeffrey einstein de la cabeza de los carajitos y no solamente eso de que ella maltrataba muchísimo a su equipo sí mírame ella llegaba y yo dije que what up todo el mundo loco a mí no a que ellos tenían que firmar contratos porque no la podían mirar directamente a los ojos a ella no le gustaba que la miraran a los ojos así mito la Jennifer Lowe yo tengo lo tuyo yo siento que no están faltando como par de momentos loco Jennifer Lowe con el vestidazo al verano ay si el escote el escote de la gente o cuando salió mi madre es el que? ánimo, ánimo, ánimo no, 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 eso no es el relato eso es el relato latinoamericano esa tenemos cuenta con nosotros bueno si no me equivoco por ese vestido de Jennifer López fue que Google tuvo que hacer una el Google de imágenes Se dio obligado Google a hacer el Google Imágenes por el vestido de Jennifer López Por tantas, tantas búsquedas que tenía ese momento Parece que ya le tiene que ir mal en algo ¿Por qué que esa mujer ha tenido éxito tras éxito? Tú sabes, en otra misma línea de la ropa, cuando Justin Timberlake y Brini se vistieron como de jean entero Eso fue un... Ay, sí, es verdad, es verdad La ropa esa de... Ese día se me fue la luz Ese día se me fue la luz Señora, está muy amada Quiero avisar que en ese momento no existía la Kardashian Wow, qué bueno, qué bueno momento Eran unos buenos momentos Aló Aló Llama, llama Para mí, un momento de la escultura pop que nunca voy a olvidar es el Super Bowl de Katy Perry Muy duro Ah, bueno, sí Sí, es verdad Esto fue para mí el real show Ah, pero tú no viste el de Beyoncé, hija ¿El de quién? El de Beyoncé Ey, con ese reguero de mujeres El de Beyoncé todavía, yo siento que no hay nadie que lo haya superado Sí, eso fue impresionante Lo voy a buscar porque si lo vi no me acuerdo Mírame Dale, dale Y me escriben en WhatsApp El momento que nunca olvidaré de la cultura pop es Oigan, este loco Yo lloré Britney Calva cuando salió el video de ella Ay, no, tú ves Nosotros le fallamos como sociedad a esa muchacha Ay, a nosotros le fallamos Le fallamos Ella es que nosotros somos responsables de la República Dominicana Nosotros somos lo culpable Ella también en la cafetería trancada Porque le estaban Con el bate y la vaina Que si yo No, no Y ella Cada día más Yo entiendo esa Britney Con el bebé cargado Llorando Y ella dice Yo entré en la cafetería Buscando que el dueño de la cafetería me ayudara Y lo que hizo fue Llamar a los paparazzi Para que le hicieran más fotos O sea, para que tú Todos los días más Yo entiendo esa Britney Todos los días te entiendo más Y todavía la seguimos fallando como sociedad Porque nadie Ella lo decía Ella lo cantaba en las canciones Todo lo que estaba pasando Todo, todo Todo En la canción Over Protected Wow Ella lo dijo todo Todo Y nadie Todo el mundo estaba de Ay, sí Qué af era la canción Over Protected Me siento identificada contigo ¿Qué es lo que te he identificado? ¿Y qué ella dijo en esa canción? Que siempre Siempre querían ponerla como ella no era Que no dejaban que fuera su personalidad Que la obligaban a hacer Su papá con el tema de todo Y la sobreprotegían Pero, o sea Aprovechándose de ella Y la verdad es que Ella Y ella creía sus canciones, eh O sea, eso no fue de que Otra gente Sí Y a mí lo que me da tanta pena Es cuando Tú ves videos de ella Por ejemplo Ganando premios En su momento inocente ¿Verdad? Antes de Antes de De ese álbum Y la ves Como ella Agradece a su familia O sea Lo dulce que era Inocente Que era esa chica O sea Qué pena A mí me da pena Porque yo te voy a decir algo Como Britney Spears No hay dos Y no lo va a ver Y lo siento Y eso fue un fenómeno De su tiempo La tipa cantaba Se patillaba Y también Incluso Hasta su forma de cantar Se la manipulaban Porque Britney Tenía una voz Bastante grave Y alta Óyeme Cantaba lindísimo Ella no cantaba así Sí, de manera comercial La obligaron A cantar de esa manera Hasta que le dañaron la voz Ya lo sabe Entonces Con todas las medicaciones Que le daban Y aún así gustate, mana Sí, aún así gustate Te explotaste Ay, Dios Qué pena Te explotaste Tú sabes que yo tengo Fue De que ella En algún momento Alguien la va a coger Y le va a decir Ven Vamos, por favor A volverte Quien tú eras antes No, eso no Eso no va a volver Tú sabes que es lo que pasa No, porque a nivel Literalmente Es que a nivel de la psiquis Ella está tostada No, porque toda la medicina O sea, toda la ¿Qué era lo que ella le ponía? Fentanil O qué sé yo La otra cosa Que es como Que le querían poner caña west ¿Cómo que se llama? Una medicación bastante fuerte Para Mira Para básicamente sedarte A ella Ella le quitaban Ella le quitaban las dos Es verdad La medicina Le dejaban de dar una dosis Para que subiera al escenario Y cuando bajaban al escenario Le ponían su dosis Mi amor Para que cayera redonda Solamente La dejaban Lúcida Para subir al escenario Allá no le dejaban Hablar con gente Nada Sí Entonces tú Si tú eres capaz De hacer un tour Si tú eres capaz De trabajar toda una temporada En The Voice Creo que era No me acuerdo Si tú eres capaz De hacer todo un álbum Es verdad Escribirlo Componerlo Hacer las coreografías Residencia en Las Vegas Que eso era Un concierto Te lo diga Hacer coreografía Manejar todo un equipo ¿Cómo es que tú estás demente? No, no, no Ella está demente Claro que sí Ahora sí Ahora sí Por todo Pero en este momento Lo tiene como Ella cerró su Instagram Ella ¿Ella lo cerró? No No aparece Yo no he vuelto El video de ella dando vueltas No, ella sí Ella lo tiene Lo que ella quitó En los comentarios En estos días Ella subió No aparece Y aquí Tatiana dice Que se lo subió A mí me aparece Señores De verdad A ella yo le di un follow Porque a mí me estaba doliendo Ahí te bloqueó Britney Señores Me siento importante No, mira En estos días Ella subió un video Hablando de De la presentación De Sabrina Carpenter En MTV Movie Awards O Music Awards Video Music Awards Mi amor Britney Me bloqueó A mí también Y ella estaba diciendo O está tú en un fanpage Por ahí Ella estaba hablando Sobre la presentación De Sabrina Carpenter Porque en su show Ella besa a un alien Y ella estaba siendo sarcástica De que Ah, no entendí Lo del beso al alien Que si o que Debe o sea Como una gente O una tipa Por el show de ella Pero Ella está tan total Y ella habla De una forma tan rara Que la gente Todo el mundo Se empezó a burlar de ella Por la forma en que lo dijo Y nada Y por eso ella quita Los comentarios y todo Porque imagínate A mí me da un pique Porque esa mujer Era mi ídolo O sea Yo quería ser ella Y mira como está ahora Le fallamos Como sociedad Bueno Le deseamos mucho éxito A Britney Estos momentos De cultura pop Definitivamente Muy impactante Y veremos a ver Qué pasa Porque todavía sigue viva La cultura pop No como la gente Pero está Pero está Así que muchas gracias A todos los que participaron Con nosotros Aquí en este Feeling the Blank Cuando regresemos Venimos con más No te lo pierdas Mientras tanto Buena música Britney Spears Lucky Ouch Qué fuerte Éxito para ti Britney Bye Bye Early morning She wakes up Knock, knock, knock On the door It's time for makeup Todos los fondos Leave a auf из c